Toda esta tendencia es de catálogos de ropa y esto es de la tienda T&T, lo entretenido que tiene esto, que todo esto se compra por catálogo, muy bonito, se lo voy a dejar ahí. Ya, la mail, la modelo es catálogo, catálogos de ropa y hay prendas, esto es también de la tendencia colombiana y queremos romper un poco el mito de que solamente lo colombiano tiene brillo. Aquí hay las tendencias, un look muy elegante, sofisticado y que estiliza y todas las prendas tienen un estilo y un calce, cucha, perfecto. Como pueden ver ahí nuestra Rihanna Milano Models, perfecto. Los zapatos, muy linda la farra. Sí, muy lindo ya, muchas gracias. Pasa en nuestro siguiente modelo, ahí también mostrando nuestra tendencia, pantalones con puchap para distintos tipos de cuerpo para todas las mujeres. Este también, Marsala, que está muy de moda, pueden ver que realmente los pantalones tienen un efecto puchap maravilloso. Y esto es hacer una invitación también a las mujeres que quieren emprender su negocio con el catálogo que tú estás viendo. Sí, sí, esto lo hacen y se mandan directamente desde Colombia. Y también pueden ver que la ropa es mucho más sobre, no es tan brillante como estamos acostumbrados, ver esto, el look colombiano y con el calce. No es tan caribeño. No es tan caribeño, la verdad, y están mostrando un calce. No son tanto bling bling, porque en realidad uno ve como el estilo colombiano y es como mucho gusto de día. Muchas gracias. Nuestra Pamelita ahí también mostrando. Miren qué lindos los detalles de las taquetas. Hay de todos los tipos y realmente, a mí yo creo que el calce de estos pantalones es maravilloso. ¡Estupenda! Agradecemos a la Academia Milano Models que nos manda la Pamelita a estar con nosotros el día de hoy, que se ve estupenda. Y bueno, también, estos bodys también. ¿Qué pide tu color? Sí, yo lo mismo le pregunté cuándo llegó. Bueno, todos estos bodys también son de T&T. Y miren lo que viene en rojo también, miren. Oye, sí, hay absolutamente rojo. El efecto push-up de los pantalones es impresionante. Y la chica está súper bien ubicada. Miren cómo le queda, realmente hace un derribe maravilloso. Oye, que las chicas tienen sus buenas pompas, ¿qué les pasa? No es solo el pantalón. Pero el pantalón también ayuda a... Se enamoró nuestro director. Bueno, también los pantalones tiro alto hacen que nos veamos mucho más estilizadas, más lindas, más largas. Hay también otro modelo de pantalón que también... Esto es más tiniega, más... Claro, un color que está muy de moda. Es invernal, pero también nos hace alegrarnos en el invierno, como hemos dicho anteriormente. Sí, es azul lindo. Sí, esto es como un azul petróleo. Y el calce maravilloso que lo muestran, porque realmente si alguna chilena está problemada con su derribe, este pantalón... Oye, nosotras estamos buenas para el negro hoy. Sí, hoy día nos pusimos de acuerdo para eso y andamos... Está el negro con... Primera vez que vengo de negro y estamos todas de negro. Estamos de lujo. No, está ahí, los plecos. Oye, poniéndole entonces un poco de vida y color al invierno. Sí, exactamente. Y una buena alternativa para emprender su negocio y qué mejor que venderle a las amigas con lindos productos con un catálogo. Lo cuento súper hondero.